Estamos hablando del voto parroquial o voto de cercanía, como habitualmente se lo menciona. Sobre todo desde la provincia se ha hecho la propuesta a distintos municipios y a muchos nos interesa desde hace mucho tiempo poder llegar a concretarlo, así que estamos trabajando rumbo a eso. Por eso, en esta oportunidad está la presentación de presidencia al Consejo Deliberante de la ordenanza de voto parroquial. Ya anteriormente se había sancionado una ordenanza que era con fechas específicas que ya se vencieron, por lo tanto es necesario volver a sancionarla y la intención es empezar a trabajar rumbo a un convenio con la provincia, entre el Ejecutivo Municipal y el Ejecutivo Provincial, a través del cual se va a hacer todo lo necesario. Es un trabajo muy a conciencia, un trabajo muy interesante. Río Colorado tiene la ordenanza geopolítica que establece la división de los barrios y habrá que hacer también un trabajo de comunicación muy intenso para que cada vecino haga el domicilio en el lugar en el que está viviendo. Claro que sí, porque bueno, este será el paso fundamental, ¿no? Es decir, que coincida el documento con la última actualización del padrón. Exacto, y con el lugar, el documento que coincida con el lugar en el que realmente vive para que puedan salir en el padrón con ese domicilio y poder votar lo más cercano posible a su domicilio. Así que vamos a estar empezando con esto, lo próximo será la firma del convenio y ya bastante rápidamente nos vamos a poner a trabajar en esto, en que la gente haga lo antes posible el cambio de domicilio para poder estar en los próximos padrones, porque la intención es que en el año 2023 se pueda votar en los distintos barrios. Nosotros tenemos escuelas disponibles, escuelas públicas en la mayoría de los barrios. Nos preocupa por sobre todo la situación de la colonia, que es más alejada y donde vive un número importante de personas que deben emitir su voto. Y siempre hablamos de esto, del derecho al sufragio y de toda la posibilidad de brindarle al elector la comodidad. Así que la comodidad sin duda pasa por votar en cercanía, por implementar el voto parroquial y nosotros vamos a estar haciendo esa intención del Ejecutivo y nosotros también desde el Consejo vamos a estar apoyando para que se pueda concretar ya rumbo a las próximas elecciones. En las últimas elecciones había centros de votación que estaban de alguna manera ya comenzando a complejizarse en la cantidad de gente. ¿Lo vimos cuando hubo que mantener la distancia el año pasado? Sí, en pandemia fue una situación muy particular, pero sí es mucha la cantidad de gente que vota en cada uno de los establecimientos, así que seguramente se estará en condiciones de sumar más escuelas. Una de ellas tendrá que ser en Colonia, Julia y Echarrem, así que es lo que comenzaremos a trabajar próximamente. La verdad es que tenemos muchas expectativas puestas en eso al servicio de la comunidad, de darle la mayor comodidad y todas las condiciones para que puedan acercarse de la manera más práctica posible. Sonia, en la continuidad de los temas que está tratando el Consejo, una buena noticia, ya está muy próximo el acuerdo con los ladrilleros. Sí, va a ser aprobada porque ya tenemos dictamen de la Comisión Especial con las modificaciones que habíamos previsto y ya charlado con la gente que está en actividad y con la totalidad del Consejo Deliberante. Se va a sancionar, va a ser aprobada en esta oportunidad con la fecha del 30 de agosto como límite. También hay otras modificaciones que tienen que ver con la necesidad de que solo se establezcan allí emprendimientos ladrilleros y no viviendas particulares, por ejemplo. La verdad que estamos muy contentos de haber podido avanzar de la manera en que lo hemos hecho, negociando con quienes están en la actividad y con la totalidad del Consejo Deliberante totalmente de acuerdo en que esto se pueda llevar adelante. También ya en los próximos días se va a estar por parte del Ejecutivo finalizando con los trabajos en lo que será el Parque Ladrillero Río Colorado como para que ya en estas próximas semanas los ladrilleros que están en actividad puedan tomar posesión de cada uno de sus lugares, será a través de un sistema de licencia que también queda establecido en la ordenanza y que ya puedan comenzar a trabajar allí en lo que será el nuevo lugar.